De nuevo la voy a pasar rápido porque no voy a volver a decir por qué RPK es importante. Que es RPK hay un slide, ya lo dije en la otra, lo voy a volver a repetir. Sí quiero hacer una mención acerca de quizás algo que no es tan conocido, salvo para la comunidad brasileña, donde sí lo usan mucho, que es lo que es la diferencia entre el modo RPK y hosteado y el modo RPK y delegado. Quienes tienen RPK y en LACNIC y lo usan a través del portal de mi LACNIC, todos usan RPK y hosteado, es decir, LACNIC se hace cargo por ustedes de todo lo que es la gestión criptográfica, guardado de claves, almacenamiento de claves, generación de certificados, etcétera, etcétera, y ustedes lo único que tienen que hacer es generar ROAS, es decir, autorizaciones de origen en una interfaz web. Fácil, adecuado para la mayoría, quizás no tan adecuado para organizaciones más grandes que necesitan algo más bajo su control. Y ahí es donde aparece el modo delegado de RPK. El modo delegado de RPK se parece mucho a una delegación de DNS. En el árbol de los certificados uno puede configurar algo que es como una suerte de puntero, como si fuera el registro DNS del DNS y decirle, bueno, todos los certificados que corresponden a estos bloques de numeración, en realidad lo tenés que ir a buscar a una autoridad certificadora que está aquí abajo del árbol. Y eso se puede derivar hacia abajo y se puede extender igual que en el DNS, idéntico. Protocolos son distintos, pero el concepto es el mismo. ¿Qué más? Bueno, lo que les dije recién, pero en un dibujo. Y me quería detener un segundo. Esto daría para hablar bastante más probablemente porque a mi juicio es interesante. Que es transmitirles a ustedes más información de cómo en realidad se implementa esto de RPKI. Hay un montón de complejidad. De hecho, Oscar ayer en su presentación mencionó algunas de estas cosas. Él tenía un slide sobre la migración de RPKI. Y la arquitectura de cualquier sistema que ustedes se imaginen de RPKI tiene básicamente tres capas. Tiene un core, que fue lo que emigramos, y que de hecho es la parte más compleja y donde hay mayor complejidad, que es lo que se encarga de procesar todo lo que es criptografía. Genera todos los objetos que van en un repositorio de RPKI. Y normalmente los cores de RPKI no tienen una interfaz para humanos. Se operan a través de APIs o a través de una CLI. En general, si bien no es obligatoria, todos los que operamos sistemas de estos... Bueno, esto es uno de los aprendizajes que probablemente pasa cuando uno tiene un sistema en etapas tempranas. Esa etapa media, esa capa media verde que dice publication server y prevalidación. Esto aprendimos por experiencia que era necesario. El repositorio de RPKI se compone de un montón de objetos. Objetos, piensen, archivito pequeño de unos pocos K, pero que tiene dos características. Está firmado y tiene un hash que está guardado en otro archivo. Esos hashes se comparan todo el tiempo entre sí y tienen que coincidir todos para que el repositorio sea válido. Y estamos hablando de varios miles o varias decenas de miles de esos archivos que se están regenerando con una frecuencia bastante alta. Entonces, las posibilidades, por la naturaleza de cualquier sistema informático, de que haya una falla en eso y alguno de esos objetos quede mal, su hash quede mal, son importantes. Entonces, por eso aprendimos por dolorosa experiencia de que vale la pena tener una capa intermedia, que es esa verde, donde se haga una suerte de prevalidación y de prechequeo de lo que se va a publicar. Y después si vienen lo que se llama frontends, que si pueden imaginar que es un frontend, bueno, donde ya agarramos el conjunto de cosas que sabemos que están bien y se la publicamos al mundo. Del otro lado de la línea punteada, ¿quiénes están? Los clientes. Los clientes de todo esto. Los clientes tienen su propia complejidad. Los clientes estos también guardan caché. Hay un montón de analogías con el DNS que en general se cumplen. O sea, que si ustedes no saben tanto de RPKI, pero sí saben DNS, las analogías con esto valen. Y una de las cosas más delicadas al hacer cambios en un sistema de RPKI es preservar la integridad del caché de los clientes que ya estaban corriendo antes. Es decir, en general, cuando uno logra publicar un repositorio de RPKI que está íntegro, cualquier cliente que arranque con el caché vacío lo va a validar sin problemas. El problema, si se quiere, es cuando se arrastran cambios de caché donde hay objetos temporariamente inválidos o vencidos que se propagan y quedan en los cachés. Y hay validadores, clientes, que no necesariamente manejan esas situaciones de la mejor forma. ¿Por qué? Probablemente porque estamos en una etapa de inmadurez importante de esta tecnología y de la cual estamos paulatinamente aprendiendo. El problema que les describí era particularmente agudo, les diría hace 5 o 6 años. Ahora prácticamente ha desaparecido. Pero sigue siendo como una cosa que uno tiene en la cabeza para preocuparse. El RPKI de LACNIC evolucionó a lo largo de una cantidad larga de años. Tiene más de 15 años de las primeras versiones. Y como todo sistema que fue desarrollado a lo largo de tanto tiempo, ha ido adquiriendo vicios. Y hay dos orígenes interesantes de esos vicios. Que son que los primeros desarrollos de RPKI que hicimos en LACNIC son anteriores a que los documentos fueran RFCs. Eran drafts todavía. Y de hecho se hizo en ese momento porque existía un compromiso de los RIRS con, entiendo yo, el IETF en ese momento. El IAB probablemente. De hacer un esfuerzo para tratar de empezar a producir algo. Producir el running code del IETF de alguna manera. En esa época... De hecho, antes que yo entrara a LACNIC ya se trabajaba en RPKI. Tuvimos una donación de código muy importante de RIPPE. Que de hecho nos viabilizó el tener un sistema que quedó por primera vez en producción. Creo que fue el primero de enero del 2011, si no recuerdo mal. Y no sé si hay alguien, pero los primeros ROAS que se crearon fueron de Telecom Argentina. ¿Hay alguien de Telecom Argentina acá? Qué lástima. Ah, bueno. Ahí eran argentinos. ¿Vos trabajabas en Telecom? Ah, bien. Bueno. Los primeros ROAS que se crearon fueron de Telecom Argentina. Unos años después hicimos un refactoring del código. No una reescritura, sino un refactoring que es, digamos, emprolijar el código que ya existe. Que se hizo de la mano cuando se puso en producción el portal de LACNIC. ¿Por qué? Porque había algunos temas de performance que había que resolver. Hasta ese momento, de hecho, la interfaz web por la cual los asociados de LACNIC creaban ROAS era un sistema aparte, no era el mismo sistema de registro. De hecho, el sistema de registro se gestionaba a través de un sistema muy viejo que no sé si nos lo escribió Ricardo o alguien del que trabajaba con él. Hay pocas inmemoriales. Cuando se creó mi LACNIC, de alguna manera agarramos la interfaz vieja, la eliminamos y creamos la interfaz web del sistema RPCI dentro de mi LACNIC para que los asociados tuvieran una experiencia en un sistema solo, ¿verdad? Para hacer más fácil la operación. En 2019 arrancamos con la implementación de dos features nuevos que ya se habían sido estandarizados en el IETF. Uno era la implementación de lo que se llama el protocolo de UpDown, que es el protocolo para delegar lo que les describía delegar deseas a otras. Que de hecho lo implementamos, ¿por qué? Porque es la forma en la cual los asociados de Brasil, el registro de Brasil y a su vez los asociados de Brasil reciben servicio a través de las delegaciones estas. Y implementamos también RRDP. Les prometo que a las seis los dejo ir, no se asusten. Implementamos también RRDP en ese momento, que es un mecanismo reciente en ese momento para publicar los objetos de RPKI en una versión HTTPS más amigable, porque anteriormente se publicaban solamente por R-Sync. Y llegamos al 2024, en realidad empezamos a trabajar sobre fin del 2022, en la cual ya consideramos que el viejo core de RPKI ya no daba para más en su estado anterior. Y decidimos, o sea, en realidad decidimos que había que hacerlo de nuevo. Lo que ahí apareció, una variante, que fue en vez de implementarlo todos nosotros de cero, lo que decidimos fue incorporar un producto de código abierto que se llama Krill, que es una implementación de un core de RPKI que desarrolla una organización holandesa que se llama NL Net Labs. Krill, como estaba en 2022, estrictamente no nos servía a nosotros. ¿Por qué? Porque le faltaban a ciertas funcionalidades. Pero bueno, ahí lo que hicimos, y que creo que es un tema que daría para conversar en este momento, creo que todas las organizaciones que trabajamos en Internet dependemos muchísimo de productos de código abierto. Muchísimo. Usamos Linux, corremos Bind, corremos Unbound, etc. Y no sé qué tanto contribuimos, sobre todo en la región nuestra. Y hay un riesgo ahí, de hecho, de continuidad a veces de ciertos productos. Entonces lo que hicimos fue contribuir a Krill con, bueno, contribuimos, pero necesitamos que nos implemente ciertas cosas para poder utilizarlo en la función que nosotros le utilizamos de ancla de confianza. Y eso, la verdad que trabajamos notable con ellos. Y bueno, acá estamos. Un par de años después logramos poner en producción esto. Esto no alcanzaba. ¿Por qué? Porque en sí era solamente el Krill lo que resuelve es toda la parte de criptografía, que es un mundo de trabajo, es una cosa súper específica y súper especializada, con la cual ya nosotros no tenemos la expertise necesaria. Imagínense de nuevo la analogía con el DNS. Uno ya no implementa un servidor DNS. Uno se baja el Unbound, uno se baja el Bind y lo instala. Y bueno, y lo configura, ¿cierto? Pero si hay una cantidad de componentes de software que sí teníamos que desarrollar nosotros porque son los que son propios del rol de LACNIC como registro, que son justamente las interfaces con mi LACNIC, con otros sistemas de LACNIC, con la base de datos de registro. Que sí, eso naturalmente son cosas que las tenemos que implementar nosotros. Porque, bueno, son propias del negocio nuestro. ¿Qué más? Bueno, la migración, en realidad, es la parte más divertida, si se quiere. Pasamos bastante estrés. La situación esa que les describía con la invalidación de los calles de los clientes que están corriendo es súper delicada. Hay que ser súper cuidadosos con eso. Entonces, hicimos un montón de pruebas para estar 100% seguros de que iba a funcionar. Nos definimos una serie de pasos. Esos pasos se los mandamos a los desarrolladores de herramientas de validación de RPKI para confirmar con ellos que las herramientas que ellos producen se comportaban como nosotros creíamos que se comportaban. De hecho, en ese proceso aprendimos cosas interesantes. Algunas cosas no eran como creíamos. En un testamento a la complejidad actual del software, hablamos con algún desarrollador de clientes de RPKI que no tenía claro cómo se iba a comportar su propio producto. Pero, bueno, ahí aprendimos todo, si se quiere. Y, bueno, llegamos a una configuración en la que finalmente, en sí, el momento cúlmine de dos años y medio de trabajo consistió en esto, en cambiar unos registros de DNS. Tuvíamos los dos sistemas corriendo desde hacía meses. Y cuando estuvimos seguros de que habíamos tocado todos los tornillos, perillas, y tapado todos los agujeros que había que tapar, cambiamos los registros de DNS y funcionó sin mayor historia. De hecho, no recibimos ni un comentario. Hicimos una campaña de comunicación, tanto a nivel del ITF, en Nano, en LACNOG. En LACNOG, los que están suscritos a LACNOG me habrán visto los mails míos. Y la verdad, no recibimos ningún comentario que es exactamente lo que tenía que pasar. Tiene que ser transparente y eso fue lo que fue. Así que, bien, ¿qué es lo que viene ahora? Ahora estamos bastante más tranquilos. Tenemos una plataforma sostenible. El trabajar con alguien como NLLabs, que en realidad se especializan en eso, nos facilita el hecho de ahora de tener que introducir nuevos features que estoy seguro que ustedes como comunidad de operadores en algún momento nos van a venir a pedir. Entonces, quería terminar con este slide, que es comentarles qué es lo próximo, qué es lo que se está discutiendo en el ITF y qué es lo que se viene. En sí, lo clasifiqué en tres ítems. Uno es, siempre que hablamos de RPKI, hablamos del aseguramiento del origen. Se firma la originación de prefijos, pero no se firma el camino, no se firma el path. Firmar el path es el siguiente paso. Hay dos, de alguna manera, estrategias que se han presentado en los últimos tiempos como para asegurar el path. Hay una que es, voy a usar un término un poco peleador, que es extremista, que es BGP-SEC, que a lo que apunta es a la seguridad completa en todo momento del camino. Y para eso lo que genera es una estructura de certificados complementaria al RPKI adicional. O sea, cada router, por ejemplo, tiene un certificado propio. Y se acuerdan que en BGP hay un atributo que es el ASPath, que es la colección, la lista ordenada de sistemas autónomos que atraviesa un prefijo a través de internet. En BGP-SEC se introduce un atributo complementario de ese, que es lo mismo, pero es una cadena de firmas. Es decir, si un anuncio pasó por el AS1, AS2, AS3, AS4, hay en el atributo nuevo unas firmas que dicen el pasaje del 1 al 2 está firmado, el pasaje del 2 al 3 está firmado, el pasaje del 3 al 4 está firmado. Entonces, la validación de un anuncio es la validación del origen más la validación de esa cadena de firmas. Yo lo conté así, calculo que todos los que trabajan en BGP se dan cuenta de que implementar eso es complicado. Y lograr que funcionen todos los enrutadores, en el hardware de los enrutadores, que en general a la hora de hacer cálculos es bastante menos potente que un PC común, tiene su complejidad. Entonces, por eso, si bien hace unos años que ya está definido BGP-SEC, no ha tenido grandes implementaciones. Recién ahora se está hablando de cómo que se está viabilizando la implementación de BGP-SEC. En el medio, surgió una propuesta que a mi juicio es la mejor y es la más apropiada para asegurar el PAD, que se llama ASPA. No sé si me están marcando el... Uh, son las seis. Bueno, cortito. El ASPA es seguridad del camino eventual. Es decir, como tengo la certificación de origen en los ROAS, creo unos objetos que se llaman ASPAS, en el cual digo, bueno, mi origen es este y el siguiente sistema autónomo es tal. O sea, firmo un saltito más y después, eventualmente, puedo generar otro ASPA y voy firmando, digamos, saltos, 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 y lo hago a medida que puedo hacerlo. Y eventualmente, si se fijan en cómo sería eso en Internet, sería como una suerte de malla que se va cerrando. En algún momento esas autorizaciones eventuales se juntan y terminan asegurando todo. Pero es una seguridad eventual y parcial. Signed checklist, que es usar RPKI para firmar documentos, por ejemplo, para firmar LOAS. Y algunas otras cosas, como por ejemplo, las rotaciones de claves. Eso sería lo más importante de lo que queda ahí. Así que bueno, y termino con un llamado a la acción, es lo mismo. Si tienen ideas, quejas, sugerencias sobre el sistema de RPKI, features, en particular features nuevas que les gustaría o que consideren que su organización va a poder necesitar, les agradecería, me escriban. Y me pasé un minuto. Gracias. Aplausos 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 ¡Gracias!